El proyecto SID fundamentalmente significa eso, la semilla. Inspirado en el nombre del parapente de entrenamiento de BGD, se nos ocurrió la idea de sembrar la semilla del vuelo. El proyecto nace de la necesidad natural de un relevo generacional en todas las disciplinas aéreas. ¿Por qué para escolares? Bueno, en agricultura cuando uno intenta sembrar, lo intenta hacer en el terreno más fértil y con las condiciones de humedad y de suelo adecuadas. En este caso, los escolares representan precisamente eso, las condiciones más fértiles para que cualquier proyecto y cualquier enseñanza prospere. La capacidad de aprendizaje que se tiene en esas edades y la curiosidad natural hacen que este proyecto tenga las condiciones necesarias y adecuadas para despertar su inquietud y para despertar su curiosidad y que pueda transmitirle dinamismo, novedad, juego y deporte al mismo tiempo. Por eso este proyecto representa una oportunidad única para sembrar en ellos la pasión por el vuelo y la pasión por las disciplinas aéreas. Para tranquilizar a los padres y familiares, ¿van a volar los chicos, las chicas? No, no van a volar. Simplemente van a practicar en el suelo con parapentes adecuados a su tamaño y a su peso y con el que van a poder divertirse y probar las primeras sensaciones y manejar un aparato que no tendrán oportunidad de hacerlo, salvo que se interesen más por el vuelo. La experiencia en el colegio ha sido muy positiva. Los alumnos han recibido el proyecto con los brazos abiertos. Es una cosa novedosa que les llama mucho la atención y nosotros hemos aprovechado para meterles parte de meteorología, parte de aerología, parte de aerodinámica. Les ha despertado la bombillita para que puedan ver los deportes aéreos desde otra perspectiva y al mismo tiempo luego con el periodo práctico han disfrutado, han jugado y se lo han pasado fenomenal. A mí me pareció una actividad muy buena y fue muy chula. A mí me gustó mucho porque repetía, nunca la había probado. ¡A mí me gustó mucho! Gracias por ver el video.